Es verdad, boluda. Es verdad. Pesado. Eso se llama conciencia. ¿Qué te reís? Acá. Sula. Hola, amiga. Sí. Ay, no, pobre. No, madre. Me extraño. Yo también. Yo también. Estamos trayendo una mala noticia. Ay, no. Pero... No. Sentáte, no. Sentáte, no. ¿Qué? Sentáte, no. Ay, sentáte. Tranquiláte. Tu abuelo falleció. Fogí. Tranquila, amiga. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. ¿Y cuándo murió? Hoy las 3 de la mañana. La madrugada. Ah, la mañana. Y ellos, mi compañero, eso todo el día me hinchaban porque, viste que yo cuando ellos sonarían y les digo, abuelo Luis. Ah. Fue cuando vieron el cartel, les dijeron, de verdad que hiciste tu abuelo Luis. Que de verdad hiciste el abuelo Luis, el abuelo Apache. Ya hice... Mi mamá me dijo que pañeció mi abuelo. ¿Qué? ¿Uno? Sí. ¿Qué suena? Se fueron a la calle y le dijeron que mi abuelo estaba mal y le llevaron al hospital. Y hoy murió. Murió los estrés. Mi mamá me dijo.